Nos atrapan los carros de Babilón Quieren fumar nuestra gancha Los carros de Babilón Nos persiguen, nos atrapan Los carros de Babilón Sigo cantando Y yo rapeando Sable los falsas que van por el puto es alto Cuando menos que lo esperas Pon te dan en alto Aunque no fumes cañones, estás improvisando Siempre, siempre A sus límites, madero, picol Al puto es falsa, no lo expliques Sable en tu trabajo, ocúpate de tu familia Creo que tu única casa va a ir a media biblia Con esas fentes podríamos ¿De qué? Se lo que harías ¿De qué harías? Las abriría y las completaría ¿De qué? ¿De qué? De cultura, de bondad Y de alegría Los carros de Babilón Los carros de Babilón Quieren fumar nuestra gancha Los carros de Babilón Nos persiguen, nos atrapan Los carros de Babilón Los carros de Babilón